This is Brian Entro a la base a toda velocidad Tengo más clase a la hora de rimar Pues llámame el insónico, envío a Robotnik Y como los ovnis no me vi ni llegar Oh fuck, os consideráis mis oponentes En carrera soy el más potente Flash a ti te igual a Superman En velocidad y equidad Te puedo ganar hasta tan mal del vientre Siente la derrota que te voy a dar Cuando tenga la semerala Ninguno podrá firmarme Soy el erizo más fuerte Provoco la decadencia de estos dos hijos de perra Solo por desafiarme Puedo mandar a Grizzly Soy una panda de flikis y tu kick silba A ver si te salva algún mutante Yo gano las olimpiadas Y colecciono medallas ganadoras Es una hazaña que conseguiré hasta en aquel Fuck them No os podéis comparar a mí Llego a la meta sin dar un sprint Pietro eres la vergüenza de Stan Lee Das son las diez la hora de irse a dormir Hasta mi pelo supera Tienes un caché que ni me llega A la suela del zapato Porque en el vito malzato Yo dejaré tanto caro Que iréis en silla de ruedas Pues si ves rompo la barra de Sony Igual que romperé a todos estos tontos Sony como tu primer diseño Esto acabará pronto Esto será una cagada como Flash Intentando evitar la muerte de su madre Y encima que cierra a tu padre Ya sabemos que es lamentable Oye ta Cuando tengas más etapa Vuelvete a presentar Que quizás puedas ganar Bebe pero no puedo tomarse en serio Con ese traje Elegiblemente ridículo mam Y dijo de nuevo el pitufo con pú A seros originales No cabe duda Pero copias a Dragon Ball Con esa forma pro plagio Graciosa pregunta Vamos más lento Venga toma el viento Que sé que tienes el miedo por dentro Como cuando Superman te miro Y fuiste más lento Por cierto Me empiezo a aburrir ya Tengo que ponerme la piel De aquel que perdió su velocidad Ay no se crean ¿Cómo se quedan? Yo le gano en lo que me estañean Ninguno de ustedes son rival Al lado mío son puro cristal Empezaría con el erizo Pero es tan lento Mejor con permiso El Quicksilver Tú seré el veloz Pero en el centro Porque desplegó Mi rapidez es incomparable Viajé por el tiempo que es memorable En el mundo sale eterno Soy envidiable Su velocidad es lamentable Alcalde que haga el guante que lo recoja Estire esa mano pa' que se lo ponga Todas las calles me desalojan Y cuando les gane cójame la poronga Solo me quieren imitar Sus corazones voy a parar Creen que conmigo podrán ganar Y en el primer día los van a matar He peleado hasta con un dios Con velocistas que son más pros Hey Dash A ti ni te vi ¿Sabes qué? Mejor a Dios Soy Dash El ganador No puedes compararme con un perdedor Correré por el agua y no me verás Doy más rápido que una estrella fugaz Ustedes son rápidos, sí Pero en la cama Por eso sus novias siempre me llaman Tienen tanta envidia que me difaman Y sus seguidores a mí me aclaman Corriendo nadie me va a notar Porque llevo gran velocidad Quicksilver O Flash Ninguno me podrá ganar Un erizo ¿Qué tal? Nadie me podrá derrotar Incluso Ya, ya Te podrá matar Soy rápido y veloz Un niño atroz Llegar a la meta Soy como Vegeta Ni en un Bugatti me alcanzarás Te pondrás tus gafas y no me verás Ni con Kaioken me alcanzarás Ni con una columna me detendrás Soy más feroz que un huracán Soy, soy Dash Te gano tú y me yo voy como martillo Flash, Quicksony son como mis hijos Le daré mi leche, claro que sí Vengan mis bebés, los haré sufrir Con mi gran velocidad Ni el COVID me alcanzará Con mi gran poder a todos venceré Y con mi nombre te asustaré Soy Dash El Increíble, man ¡Suscríbete!